¿Qué pasaría si un día te enteras que tu vecino intenta ser presidente? Lo conoces. Come en los mismos lugares que vos. Puede llegar tarde porque transitan las mismas calles. Fue el compa del barrio. El del fútbol. Sabe que a veces la cosa se pone bien complicada. ¿Y si esa persona te dice que no abandones la pelea antes de que empiece? ¿Seguirías pensando que no hay opción? Hay un candidato al que crees que no conoces, pero lo tenés a la par. Edgardo. Que nadie se quede atrás. Edgardo.